12. El agua que sube Desembarcaron en una pequeña playa en la que los granos de arena brilleaban al sol como si fueran mica. El farallón de la derecha y el de la izquierda al juntarse formaban un ángulo agudo que se abría, en la parte inferior, en una pequeña anfractuosidad que protegía el saliente de un techo de pizarra. Bajo este techo había una mesa cubierta por un mantel y platos con fruta y queso. En uno de los platos había una tarjeta de visita con unas palabras. El marqués de Talengue, amigo de su abuelo d'Axtros, le saluda, Aurelí. Llegará pronto y se excusa de no poder presentarle sus respetos hasta dentro de un rato. ¿Esperaba, pues, mi llegada? preguntó Aurelí. Sí, dijo Raúl. Hablamos durante mucho rato, el marqués y yo, hace cuatro días. Quedamos que yo la traería a usted hoy, al mediodía. Aurelí miró a su alrededor. Un caballete de pintura se apoyaba en una pared, bajo un estante cubierto de pinturas y dibujos de telas, esculturas y tubos de colores. Había también ropa vieja. En uno de los ángulos se veía una hamaca. En el fondo, dos gruesas piedras formaban un hogar en el que había encendido fuego muchas veces, ya que las paredes estaban ahumadas y había una especie de conducto que se abría en la roca como si se tratara de una chimenea. ¿Acaso vive aquí? preguntó Aurelí. A menudo. Sobre todo en esta época del año. El resto del año vive en el pueblo de Juvence, donde le descubrí. Pero incluso entonces viene aquí cada día. Al igual que su difunto abuelo es un original, muy cultivado, muy artista, a pesar de que su pintura es muy mala. Vive solo, un poco al estilo de un ermitaño. Caza, corta y poda sus árboles, vigila a los pastores de sus rebaños y alimenta a todos los pobres de este país que viven dos leguas a la redonda. Y hace quince años que la espera a usted, Aurelí. O por lo menos que espera a mi mayoría de edad. Sí, a causa de un acuerdo con su viejo amigo de Austex, le interrogué a propósito de ello, pero solo quiere responder ante usted. Tuve a explicarle toda su vida, todo de estos últimos meses, y cuando le prometí que la traería a usted aquí, me prestó la llave de la posesión. Su alegría por verla era inmensa. Entonces, ¿cómo es que no ha venido? La ausencia del marqués de Talensei sorprendía a Raúl cada vez más, aunque no había razón alguna que la hiciera sospechosa. En todo caso, para no inquietar a la muchacha, recurrió a todo su verbo y a todas sus dotes histriónicas para entretenerla durante aquella primera comida que realizaban juntos en un marco tan particular. Siempre atento a no demostrarle demasiada ternura, Raúl la sentía en plena seguridad a su lado. Aurelí debía darse cuenta de que ya no era el adversario de quien ella oía al principio, sino el amigo, que solo le quería bien. ¿La había salvado tantas veces? ¿Tantas veces ella solo había esperado que él la salvara como si su vida dependiera solo de aquel desconocido? Murmuró. Me gustaría agradecerle todo lo que hace por mí, pero no sé cómo. Le demo demasiado y nunca podré pagárselo. Raúl le dijo. Sonría, señorita de los ojos verdes, y míreme usted. Aurelí sonrió y le miró. Estamos en paz. A las 2 y 45 minutos la música volvió a empezar y el sonido de la catedral se estrelló contra el farallón. Es muy lógico, explicó Raúl. Todo el mundo en la región conoce este fenómeno. Cuando el viento sopla del nordeste, es decir, de Creapont-Ferrand, la disposición acústica de estos lugares hace que una gran corriente de aire arrastre todos estos rumores por un camino obligatorio que serpentea entre los promotorios montañosos y desemboca en la superficie del lago. Es fatal, matemático. Las campanas de todas las iglesias de Creapont-Ferrand y la campana mayor de la catedral vienen a cantar aquí, como lo están haciendo ahora mismo. Aurelí se encogió de hombros. No, dijo, no es eso. Su explicación no es satisfactoria. Tiene usted otra, la verdadera. ¿En qué consiste? En creer firmemente que es usted que me ha traído aquí quien hace sonar las campanas para devolverme todos mis recuerdos de infancia. ¿Acaso lo puedo todo? Sí, usted lo puede todo, dijo Aurelí con fe. Y lo veo todo también, dijo Raúl bromenando. Hace quince años, a esta misma hora, usted durmió aquí. Lo cual significa que sus ojos se cierran de sueño. Su vida de hace quince años vuelve a empezar. Oguelino se resistió en absoluto a los deseos de Raúl y se tendió en la hamaca. Raúl veró durante un instante en el umbral de la gruta. Pero, después de consultar su reloj, tuvo un gesto de impaciencia. Las tres y cuarto y el marqués de Tadensay no había llegado todavía. Calma, se dijo Raúl, al fin y al cabo no tiene importancia. Volvía a entrar en la gruta y observó a la muchacha, que dormía bajo su protección. Quiso hablarle y agradecerle su confianza, pero no pudo. Se sintió invadido por una inquietud creciente. Cruzó la pequeña playa y comprobó que la barca, cuya proa había hecho reposar sobre la arena, flotaba ahora a dos o tres metros del muelle. Tuvo que recuperarla con una pértiga. Hizo entonces una segunda comprobación. La barca, que durante la travesía se había llenado con dos o tres centímetros de agua, contenía ahora treinta o cuarenta. Logró poner la cabeza abajo sobre la playa. Es un milagro, pensó, que no nos hayamos ido al fondo. No se trataba de una vía de agua ordinaria, fácil de arreglar, sino de una plancha entera que estaba podrida. Y era una plancha que había sido colocada recientemente y sujeta solo por cuatro clavos. ¿Quién había hecho aquello? Al principio Gaúl pensó en el marqués de Talensay, pero... ¿Por qué lo habría hecho el viejo marqués? ¿Qué motivo tenía para pensar que el viejo amigo de Dax 3 hubiera querido provocar una catástrofe en el momento en que la muchacha era conducida a su lado? Gaúl se planteó de entrada una cuestión. ¿Cómo venía Talensay a la gruta cuando no disponía de la barca? ¿Por dónde se llegaba a la gruta? ¿Existía un camino terrestre que desembocaba en aquella playa que parecía inexpugnable a causa de los dos farallones que la protegían? Gaúl buscó. No había salida alguna en el lado izquierdo, ya que la cascada de las dos fuentes se añadía al muro de granito. Pero en el lado derecho, justo antes de que el farallón se hundiera en el agua y encerrara la playita, existían unos veinte escalones tallados en la piedra, en el flanco del promontorio, y que se prolongaban en una especie de sendero natural, un resalte de la dura piedra tan estrecho que era necesario, de trecho en trecho, agarrarse a las asperezas de la roca para no caer. Gaúl se lanzó por él. De trecho en trecho se observaban señales de una barandilla que servía para que el caminante no cayera en el abismo. Como pudo, llegó a una plataforma superior y se aseguró de que el sendero bordeaba el lago y se dirigía hacia el desfiladero. A su alrededor se extendía un paisaje de verdor salpicado de gruesas piedras. Dos pastores se alejaban, empujando sus rebaños hacia la alta muralla que dominaba la extensa posesión. La alta silueta del marqués de Talensay no aparecía por ninguna parte. Gaúl regresó después de una hora de exploración. Ahora bien, durante aquella hora se dio cuenta con descontento cuando pisó el bajo del farallón que el agua había subido y que recubría los primeros escalones. Tuvo que saltar para llegar a la playita. Es curioso, murmuró preocupado. Oguení debió oírle, corrió hacia él y se detuvo estupefacto. ¿Qué sucede? Preguntó Gaúl. ¿El agua? ¿Ha subido mucho? Hace un rato estaba más baja. ¿No es cierto? No hay duda. En efecto. ¿Cómo se lo explica usted? Se trata de un fenómeno tan natural como el de las campanas y se esforzó por romear. El agua experimenta la ley de las mareas que, como usted sabe, provocan el flujo y el refugio. ¿Y cuándo cesará de subir? Dentro de una o dos horas. Es decir, que ñeraná la mitad de la gruta. Sí, en algunas ocasiones debe invadir la gruta, como lo prueba esta señal negra que no es otra cosa que una cota de nivel máximo. La bota de Gaúl se hizo sorda. Por encima de aquella cota había otra que debía corresponder al mismo techo del abrigo. ¿Qué significaba aquella otra señal? ¿Quería decir que en determinadas épocas el agua podía alcanzar el techo? ¿Pero a causa de qué fenómeno anormal? ¿De qué cataclismo? No, no, se dijo, tranquilizándose. Una hipótesis de este tipo es absurda. ¿Un cataclismo? ¿Sólo se produce en cada mil años? ¿Una oscilación del flujo y del reflujo? ¿Fantasías en las que no creo? Solo puede tratarse de una casualidad, de un hecho pasajero. De acuerdo, ¿pero quién producía aquel hecho pasajero? Sin creerlo, Gaúl siguió razonando. Pensaba en la inexplicable ausencia de Talensai. Pensaba en las relaciones que podían existir entre aquella ausencia y la sorda amenaza de un peligro que todavía no comprendía. Pensaba en aquella barca desfondada. ¿Qué le sucede? Preguntó Oguelí. ¿Está usted distraído? Empiezo a pensar, dijo Raúl, que estamos perdiendo el tiempo aquí. Puesto que el amigo de su abuelo no viene, vayámonos. La entrevista tendrá lugar en su casa de Juvence. Pero, ¿cómo salir de aquí? La barca parece estar fuera de uso. Hay un camino a la derecha, muy difícil para una mujer, pero con todo practicable. Tendrá que aceptar usted mi ayuda y dejarse llevar en brazos. ¿Y por qué no puedo andar yo también? ¿Por qué mojarse? Deje que sea yo quien lo haga. Había hecho aquella propuesta sin segundas intenciones, pero descubrió que la muchacha había enrojecido hasta la raíz de sus cabellos. La idea de ser llevada en brazos por Raúl, como en el camino de Bucó, debía parecerle insoportable. Ambos callaron embarazados. Después la muchacha, que estaba en el borde del lago, hundió su mano en el agua y dijo, no, no, no podría soportar esta agua helada. No podría de ningún modo. Oguelí volvió a entrar en la gruta. Pasó un cuarto de hora que pareció muy largo a Raúl. Se lo duelo, dijo Raúl, vámonos. La situación se hace muy peligrosa. La muchacha obedeció y ambos abandonaron la gruta, pero en el preciso instante en que ella se dejaba tomar en brazos, algo simbó junto a ellos y saltó una esquirla de piedras. A lo lejos resonó una detonación. Raúl empujó bruscamente a Oguelí, silbó una segunda bala e hizo blanco en la roca, en donde antes estaban sus cabezas. Con un gesto obligó a que la muchacha se levantara y la empujó hacia el interior de la cueva. Luego echó a correr en dirección a los escalones. Raúl, Raúl, se lo prohíbo, le matarán. Raúl la cogió de nuevo y la obligó por la fuerza a entrar en el refugio, pero esta vez ella no le soltó. Agarrada a él, le detuvo, diciéndose lo suplico, quédese. No, respondió Raúl, se equivoca usted. Hemos de hacer algo. No quiero, no quiero. Oguelí le retenía con manos temblorosas y la muchacha que poco antes había temido ser llevada en brazos por él, ahora se estrechaba contra Raúl con una indomable energía. No temo a usted nada, dijo él con suavidad. No temo nada, replicó Oguelí, pero debemos permanecer juntos. Nos amenazan los mismos peligros. No nos separemos. No nos separaremos, respondió Raúl. Tiene usted razón. Miró hacia afuera para observar el horizonte. Una tercera bala se estrelló contra las pizarras de tejado. Estaban sitiados inmovilizados. Dos tiradores provistos de fusiles de largo alcance les impedían cualquier tentativa de salir. Oguel, gracias a las nubecillas de humo de los disparos, había podido precisar las posiciones de ambos tiradores. No muy alejados, uno de otro se ocultaban en la orilla derecha por encima del desfiladero, es decir, a unos 250 metros más o menos. Desde allí, apostados frente a la gruta, dominaban toda la amplitud del lago, la playita e incluso podían alcanzar parte del interior de la gruta. En efecto, la gruta estaba en su ángulo de tiro, a excepción de un recodo a la derecha y de las dos grandes piedras del fondo. Oguel hizo un violento esfuerzo para echarse a reír. Es divertido, dijo. Su realidad pareció tan espontánea que Oguelí se dominó. Oguel continuó hablando. Estamos bloqueados. Al menor movimiento nos disparará. La línea de fuego es tal que nos vemos obligados a ocultarnos en una madriguera de conejo. Reconozca usted que todo está muy bien combinado. ¿Por quién? Al principio pensaba en el viejo marqués, pero no, no es él. No puede ser él. ¿Qué le ha sucedido, pues? Encerrado, sin duda. Habrá caído en alguna trampa que le habrán tendido precisamente los que nos bloquean la salida. Es decir, dos enemigos temibles de los que no podemos esperar piedad alguna, Yodot y Guillaume Ansibel. Raúl afectaba a ese respecto una franqueza brutal para disminuir en el ánimo de Oguelí la idea del verdadero peligro que les amenazaba. Los nombres de Yodot y de Guillaume, los disparos, nada contaban para Raúl. El auténtico peligro radicaba en aquella silenciosa invasión de agua que se había convertido en la aliada de sus enemigos. Pero, ¿a qué viene esa emboscada? El tesor, afirmó Raúl, que reflexionaba en voz alta, he reducido a más escala la impotencia, pero no ignoraba que un día u otro tendría que enfrentarme con Yodot y con Guillaume. Han tomado la delantera. Estaban al corriente de mis proyectos, no sé por qué medios, y por ello han atacado al amigo de su abuelo. Le han hecho prisionero, le han robado los papeles y los documentos que quería darle a usted, y desde esta mañana estaban preparados para recibirnos. Si no han disparado contra nosotros cuando cruzábamos el desfiladero ha sido a causa de unos pastores que rondaban por allí. Por otra parte, ¿para qué apresurarse? Era evidente que esperaríamos a tal ensay, siguiendo las instrucciones que uno de los dos cómplices ha escrito en la tarjeta de visita del anciano marqués. Así es como nos han tendido esta emboscada. Apenas habíamos cruzado el desfiladero, han cerrado las pesadas esclusas y el nivel del lago ha comenzado a crecer, alimentado por las dos cascadas, sin que nosotros nos hayamos dado cuenta antes de cuatro o cinco horas. Pero entonces los pastores han regresado al pueblo y el lago ha quedado desierto y convertido en un magnífico campo de tiro. Con la barca desfondada y los tiradores impidiéndonos salir, imposible huir. De este modo Gaúl de Limesí ha caído en una trampa como si fuera un vulgar marescal. Todo aquello lo dijo Gaúl en un tono de burlón a campechanería, como un hombre que se divierte de la broma que le han jugado sus amigos. Oguelí casi sentía deseos de reír. Gaúl encendió un cigarrillo y tendió con la punta de los dedos la cerilla encendida. Sonaron dos disparos, después un tercero y un cuarto, pero las balas no podían alcanzarles. La inundación sin embargo proseguía con rapidez. El agua había cubierto ya la playita y se deslizaba ahora en pequeñas olas sobre un terreno llano. Pronto alcanzó la entrada de la cueva. Estaremos más seguros sobre las dos piedras del hogar. Subieron a ellas con rapidez. Gaúl hizo que Oguelí se tendiera en la hamaca. Después, corriendo hacia la mesa, recogió lo que había sobrado de la comida, lo puso en el mantel y regresó al hogar. Sonaron varios disparos sin que las balas les alcanzaran. Demasiado tarde, escamó Gaúl. Aquí no tenemos nada que temer. Un poco de paciencia y saldremos de esta. ¿Mi plan? Descansar y reponernos. Mientras tanto, cae la noche. Una vez haya oscurecido, la llevo en brazos hasta el sendero. Nuestros adversarios deben su fuerza a la luz del día, que les permite bloquearnos. Con la oscuridad les será imposible vernos. Sí, pero mientras tanto el agua va subiendo, dijo Oguelí, y falta todavía una hora para que la oscuridad sea total. ¿Y qué importa? respondió Gaúl. En lugar de un baño de pies tendremos que mojarnos medio cuerpo. Era muy sencillo, en efecto, pero Gaúl sabía cuáles eran las lagunas de su plan. En primer lugar, el sol acababa de desaparecer detrás de las cumbres de las montañas, lo que significaba una hora y media o dos horas de luz todavía. En segundo lugar, el enemigo se iría aproximando poco a poco y se pondría al acecho sobre el sendero. ¿Cómo se las arreglaría a Gaúl para cruzarlo con la muchacha en brazos? Oguelí dudaba, preguntándose qué debía creer. A su pesar, veía como el agua iba creciendo, pero la calma de Gaúl la impresionaba. Nos salvaremos, estoy seguro de ello, murmuró la muchacha. Eso está bien, confíe usted en mí. Sí, confío en usted. Usted me dijo en cierta ocasión. ¿Se acuerda? Mientras leía las líneas de mi mano que debía temer el peligro del agua. Su predicción se cumple ahora. Y sin embargo, no tengo miedo porque usted no puede todo. Usted hace milagros. ¿Milagros? Preguntó Gaúl que intentaba por todos los medios distraer a la muchacha. No, lo único que hago es razonar y actuar según las circunstancias. Usted me considera una especie de brujo porque, sin interrogarla nunca sobre sus recuerdos de infancia, la ha traído aquí en medio de los paisajes que usted contempló de niña. Es un error. Mi éxito es fruto de la reflexión y del razonamiento. No disponía de informes más completos que los demás. Yodot y sus cómplices conocían también la botella. Habían leído como yo la fórmula inscrita bajo el nombre de agua de Jubens. ¿Qué pistas obtuvieron de ello? Ninguna. Por mi parte me dediqué a investigar y me di cuenta de que casi toda la fórmula menos una línea reproducía con exactitud la fórmula de las aguas Arroyat, una de las principales estaciones termales de Auvernia. Consulté un mapa de Auvernia y descubrí el pueblo y el lago de Jubens. Jubens es la contracción de la palabra latina Jubendia que significa concretamente Jubens. Me informé y al cabo de una hora de paseos y charlas en Jubens comprendí que el viejo marqués de Talensay era el centro mismo de la aventura. Me presenté a él como su enviado cuando me reveló que había usted venido aquí el domingo y el lunes de la Asunción es decir el 14 y el 15 de agosto preparé nuestra expedición para esas mismas fechas. Precisamente el viento soplaba del norte en la otra ocasión de ahí la escolta de campanas que hemos tenido y en eso queda el famoso milagro señorita de los ojos verdes. Pero las palabras no eran suficientes ya para distraer a su compañera. Al cabo de unos instantes Ojoelí murmuró El agua sigue subiendo ha cubierto las dos piedras y cubre sus zapatos. Jou levantó una de las piedras y la puso encima de la otra. De ese modo más alto se apoyó en la cuerda de la hamaca y con aire desenvuelto siguió charlando ya que tenía miedo del silencio de la muchacha. Pero en el fondo mientras pronunciaba palabras de seguridad Ojoel se entregaba a otros razonamientos y a otras reflexiones sobre una realidad cuya amenaza creciente comprobaba con temor. ¿Qué sucedía? ¿Cómo enfrentarse con aquella situación? Después de ciertas maniobras por parte de Yododi y Guillón el agua sube. Sea. Pero los dos bandidos no hacen más que aprovecharse de un estado de cosas existente de antes que se remonta sin duda a bastantes años atrás. Ahora bien ¿no es lógico suponer que los que hicieron posible el aumento del nivel del agua por motivos secretos motivos que ciertamente no eran los de bloquear y ahogar a gente en la gruta hicieran a su vez posible un sistema para disminuir el nivel del agua? El cierre de las esclusas debía permitir la puesta en marcha de un mecanismo invisible que permitiera vaciar el lago según las circunstancias. Pero ¿dónde buscar ese mecanismo? ¿Dónde podía encontrarse el mecanismo cuyo funcionamiento se conjugaba con el juego de las esclusas? Raúl no era de esos que esperan la muerte. Pensaba en lanzarse contra el enemigo a pesar de todos los obstáculos o nadar hasta las esclusas. Pero si una bala le detenía o el agua demasiado helada del lago paralizaba sus esfuerzos ¿qué le sucedería a O'Gueli? Por más atento que estuviera en disimular sus inquietudes a O'Gueli la muchacha no podía pasar por alto ciertas inflexiones de su voz o ciertos silencios cargados de angustia que ella misma experimentaba. Repentinamente O'Gueli dijo a Raúl como si estuviera desbordada por aquella angustia que la torturaba le ruego que me responda me gustaría saber la verdad no hay esperanza ¿verdad? ¿cómo? cada vez hay menos luz pero la oscuridad no acaba de llegar y cuando sea de noche ya no podremos partir ¿por qué? no lo sé pero intuyo que todo ha acabado y que usted lo sabe Raúl respondió con tono firme no, no el peligro es grande pero todavía lejano lograremos escapar si no perdemos la calma el secreto del éxito reside en reflexionar comprender cuando lo haya comprendido todo estoy seguro de que habrá tiempo todavía para actuar solo 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 que tiene usted que ayudarme para comprender lo que sucede necesito sus recuerdos todos sus recuerdos la voz de Raúl se hacía apremiante pero sigo con ardor contenido si lo sé prometió usted a su madre que solo lo revelaría al hombre que amase pero la muerte es una razón para hablar tan fuerte como el amor y si usted no me ama yo la amo a usted tanto como hubiera podido desear su madre perdone usted que se lo diga a pesar del juramento que le hice pero hay horas en las que uno no puede callar la amo la amo y voy a salvarla la amo no admito su silencio porque sería un crimen contra usted misma respóndame algunas palabras bastarán para esclarecerlo todo Oguelie murmuró pregúnteme Raúl empezó que sucedió antaño cuando usted llegó aquí con su madre que paisajes vio usted a donde la condujeron su abuelo y su amigo a ninguna parte respondió Oguelie estoy segura de haber dormido aquí en una hamaca igual que hoy charlaban junto a mí los dos hombres fumaban esos son los recuerdos que había olvidado y que ahora vuelven a mi mente recuerdo el olor del tabaco y el ruido de una botella al ser destapada y después después ya no dormí más me hicieron comer fuera había sol ¿sol? sí debía ser a la mañana siguiente ¿a la mañana siguiente? ¿está usted segura? todo está aquí en ese detalle sí estoy segura me desperté aquí mismo a la mañana siguiente y fuera había sol solo que todo había cambiado me veo todavía aquí y sin embargo era otro sitio había las rocas pero no estaban en el mismo sitio ¿cómo? ¿no estaban en el mismo sitio? no el agua ya no las bañaba el agua ya no las bañaba y sin embargo usted salió de la gruta sí salí de la gruta mi abuelo iba adelante mi madre me daba la mano resbalábamos a nuestro alrededor había una especie de casas como ruinas y después nuevamente las campanas las campanas que siempre oigo eso es eso es dijo Raúl entre dientes todo encaja con lo que había supuesto no hay duda un pesado silencio cayó sobre ellos el agua chapoteaba con ruido siniestro la mesa el caballete los libros y las sillas frotaban Raúl tuvo que sentarse en el extremo de la hamaca y curvarse bajo el techo de granito fuera las sombras se mezclaban con la luz decreciente pero para qué le servía la sombra por más espesa que fuera qué hacer Raúl forzaba su pensamiento para encontrar una solución ogelí estaba semi incorporada con ojos que él adivinaba afectuosos y dulces la muchacha tomó una de sus manos se inclinó y la besó dios mío exclamó Raúl ¿qué hace usted? ogelí murmuró le amo los ojos verdes brillaban en la semi oscuridad Raúl oía latir el corazón de la muchacha nunca había experimentado una alegría tal ogelí prosiguió tiernamente rodeándole el cuello con los brazos le amo ve usted Raúl este es mi único y gran secreto el otro no me interesa en absoluto pero este es toda mi vida y toda mi alma le amé enseguida antes incluso de verle a usted le amé en las tinieblas y era por ello que le detestaba sí estaba avergonzada cuando me besó usted en la carretera de Bocó sentía algo que me asustó tanto placer tanta felicidad en una noche tan atrocia a causa de un hombre a quien no conocía en el fondo de mi ser tuve la impresión deliciosa y excitante de que le pertenecía y que usted podía hacer conmigo lo que quisiera si huí de usted fue a causa de eso Raúl no porque le odiase sino porque le amaba demasiado y le temía mi turbación me confundía no quería volver a verle a ningún precio y sin embargo solo pensaba en volver a verle a usted si pude soportar el horror de aquella noche y todas las abominables torturas que vinieron después fue por usted por usted de quien huía y a quien volvía irremediablemente en las horas de peligro estaba irritada contra usted y al mismo tiempo me sentí suya cada vez con más fuerza Raúl Raúl estrecheme usted entre sus brazos Raúl le amo Raúl la estrechó con una pasión dolorosa en elfonso no había dudado nunca de aquel ardor que un primer beso le había revelado y que en ninguno de sus encuentros se manifestaba por unos motivos cuyas profundas razones había adivinado pero Raúl sentía miedo de la felicidad que experimentaba las tiernas palabras de la muchacha la caricia de su aliento fresco le atontaba la indomable voluntad de lucha se le esfumaba Ojelí intuyó su secreta lasitud y le atrajo contra sí con más fuerza resignémonos Raúl aceptemos lo inevitable no temo la muerte si estoy a tu lado pero quiero que me sorprendan tus brazos con mi boca en tu boca Raúl nunca la vida nos hubiera dado tanta felicidad sus brazos le enlazaban como un collar que no podía retirar poco a poco la muchacha abató su rostro hacia el de él Raúl resistió sin embargo besar aquella boca que se le ofrecía era aceptar la derrota y como decía ella resignarse a lo inevitable él no quería toda su naturaleza se revelaba contra tal lasitud pero Ojelí le suplicaba y balbuceaba las palabras que le desarmaban y debilitaban te amo te amo no rechaces lo que debe ser te amo te amo sus labios se unieron Raúl sintió la embriaguez de un beso en el que se mezclaban el ardor de la vida y la espantosa voluptuosidad de la muerte la noche les envolvió más rápida parecería desde que se entregaron al sopor delicioso de la caricia el agua subía fue un desfallecimiento pasajero de que Raúl se arrancó brutalmente la idea de que aquel ser encantador a quien tantas veces se había salvado iba a conocer el espantoso martirio del agua que penetra ahoga y mata le sacudió de horror no no un muro no será así la muerte no impediré tal indominia Ojelí quiso retenerle Raúl la cogió por las muñecas mientras ella murmuraba con voz lamentable te lo ruego te lo ruego ¿qué quieres hacer? salvarte y salvarme es demasiado tarde la noche ha caído ya no veo ni tus hermosos ojos ni tus queridos labios ha llegado el momento de actuar pero ¿cómo? no lo sé lo importante es actuar además tengo unos elementos de certidumbre debe haber medios para dominar el agua deben existir mecanismos que permitan una rápida evacuación del lago hay que encontrarlos Ojelí no le escuchaba gemía te lo ruego no me dejes sola aquí tengo miedo Raúl no puesto que no temes morir tampoco tienes que temer vivir vivir dos horas no más el agua no te alcanzará hasta dentro de dos horas como mínimo y yo ya estaré aquí te lo juro Ojelí estaré aquí suceda lo que suceda para decirte que estás salvada o para morir contigo poco a poco sin piedad Gaúl se había librado del abrazo de la muchacha se inclinó sobre ella y le dijo apasionadamente ten confianza querida sabes que nunca he fracasado en la tarea de salvarte cuando lo haya conseguido te avisaré por medio de una señal dos invidios dos disparos cree en mí ciegamente Ojelí cayó sobre la hamaca sin fuerzas puesto que así lo quieres ve ¿tendrás miedo? no puesto que no quieres que lo tenga Gaúl se quitó la chaqueta el chaleco y los zapatos echó una mirada a la esfera luminosa de su reloj de bolsillo se lo puso alrededor del cuello y saltó fuera solo había tinieblas Gaúl no tenía arma alguna ninguna indicación eran las ocho la chaqueta e la chaqueta la chaqueta la chaqueta Gracias por ver el video.